vamos por el cuarto circuito ok amigos ya estamos en el cuarto circuito llamado circuito cloaca así que vámonos empezamos bien después de este ya sigue el jefe si mal no recuerdo el primer jefe es reaper ru no sé que sea es como un perro azul la verdad desconozco que sea esa cosa solamente sé que está loco pensé que venía solo y me vienen pisando los talones tenemos que remontar ok vamos bien una, dos venga vamos, vamos, vamos no vienen muy lejos así que no hay que desacelerar el paso al contrario hay que mantenernos porque todos vienen atrás mío ok ok una, dos, tres buena hay que seguir, hay que seguir acelerando nos van a pegar en serio no, 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 como no en el último que mal, que mal ahí al último casi perdemos por ese nitro caray en fin terminamos el cuarto circuito y listo